¿Qué otros premios de muy buena calidad ha logrado llevarse a casa? Aunque todos son importantes, ni más faltaba. Otro que recuerdo con mucho cariño, que fue el de Roldanillo Valle. Lo realizó la Super Canasta, porque fue por eliminatorias y empezamos 110 participantes. Y fueron eliminando hasta que quedamos seis. Pero yo ese día que me tenía que presentar estaba muy enferma. Entonces iba a decidir retirarme. Pero una de las niñas, que era impulsadora, me dio un remedio en ese momento para que pudiera subir al escenario. ¿Y eso fue bendito? Y fue bendito. Y en medio de la euforia, de la algarabía, de todo ese apasionamiento que da en medio de un concurso. Entonces, gracias a Dios, el concurso me lo gané. Y fue una anécdota muy linda porque me gané equipo de sonido. Bueno, nos daban muchos electrodomésticos y no sabíamos dónde llevarlos. Porque habíamos ido todos en varios taxis acompañándome, pero no teníamos. Después tuvimos que volver por los electrodomésticos que me había ganado. Muy bien. Otro premio muy importante fue el que usted logró obtener con la emisora Radio Robledo. Cuéntenos esa experiencia con esta emisora tan importante en el norte del departamento del Valle. Yo creo que es de los momentos que más recuerdo en mi vida. Primero, porque yo creo que fue la primera vez que me abrieron las puertas, que creyeron tanto en mi talento. Ese concurso se realizó Radio Robledo y Cafetaleros. Se unieron y empezaron de municipio en municipio. Cuando llegaron al municipio de la Victoria Valle, pues gracias a Dios, quedé en los primeros puestos. Pero había que seguir compitiendo con cada persona que ganara en los diferentes municipios. Después de que ya pasaron por todos los municipios, la final completa era en Cartago. Y entonces, pues me preparé muy bien. Le pedí siempre mucho a Dios. Mi familia siempre estuvo conmigo y mucha gente de la Victoria estuvo presente. Tuve la oportunidad de acompañar a Radio Robledo a cada municipio, porque me dieron ese espacio, poder interpretar mis canciones. Y yo creo que ahí fue donde nació tanto amor por la música popular, a pesar de que desde niña la he escuchado. Pero yo creo que la música popular para interpretarla hay que llevarla en el alma, hay que llevarla en las venas, en el corazón. Y desde ese momento decidí que iba a interpretar música popular. Y para mí fue muy grato ganar a nivel regional con Radio Robledo y Cafetaleros. Muy bien. Es decir, en total, ¿más o menos cuántos son o en total cuántos son los concursos que has logrado obtener? En total, en todo el Valle, más o menos llevo 20 concursos. Lo que pasa es que ya me fui haciendo muy conocida en el medio y en la participación en los diferentes concursos. Entonces ya cuando iba a participar, pues como ya me habían visto en otros, de pronto me daban voz revelación. Y me decían, no, Sandra, sigue adelante, que ya tienes una base y una madurez en tu voz y ya no está de que estés en concursos. Saca tu propia producción musical, que tienes una excelente voz. Entonces eso era lo que yo estaba buscando. Yo quería presentarle a todo el público ese amor, toda esa recopilación de experiencias que he tenido, desde niña hasta ahora que tengo una madurez, entonces presentarla y plasmarla en una canción. Es cierto. Bueno, ya con todo esto ganado, con todo esto obtenido, con la experiencia que dan los años también, por supuesto en el canto y la práctica diaria, porque es de practicar y practicar diariamente tu voz, ¿en qué momento se da ya la posibilidad de llevar tu voz al disco, al CD y lanzarse definitivamente como cantante de música popular? Bueno, las puertas se me abrieron en la ciudad de Manizales. Conocí personas que son muy creativas, que tienen un conocimiento amplio de la música y que lo primero que hicieron fue creer en mi talento. Dentro de esas personas está el compositor, que es Juan Carlos Arango Santa, y el arreglista, que es Yalim Monsalve, que son personas muy versadas, pero que querían hacer un tipo de música popular que tuviera su sello propio. Y eso también es lo que yo quiero darle a conocer al público. Yo quiero tener mi sello propio, quiero tener mi propia imagen, entonces decidimos unirnos y tengo un grupo de trabajo que cree en mi talento y que cree que vamos a llegar muy lejos, Dios quiera que sí, y que de pronto vamos a tener un apoyo fundamental de las personas que apenas me están conociendo. Bueno, Sammy, entonces, para que se dé la grabación de la primera canción, ¿con qué compositor se da? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo llega usted la letra? ¿Y en qué momento la graban? Bueno, el compositor de la canción es Juan Carlos Arango Santa. Es un señor que tiene mucha, o sea, se ha enriquecido mucho con las experiencias que ha vivido. La música la realizó Yalim Monsalve, y la verdad, digamos que él no es compositor de música popular, esto es un reto para él, él es compositor de pop y de música romántica. Entonces, por eso le puso un sello diferente a la música popular, que la estamos dejando a consideración del público, para saber qué opinan y si es de su agrado, pues la pidan en las diferentes emisoras. La canción se llama Vete, es una canción donde habla de una persona que creyó en su pareja, se casaron, pero él nunca cambió, hasta que llega el punto donde ella no soporta más y le dice, debes irte, ya no soporto tus infidelidades, así que, por favor, abandona la casa, no quiero más vivir contigo. Entonces, muy sutilmente le está diciendo que ya no puede más. Muy bien, ¿conoce otras composiciones de Juan Carlos que estén en diferentes voces de artistas? Sé que le ha hecho composiciones a personas en el Ecuador, en este momento no te podría nombrar quiénes son, pero son composiciones que son muy variadas, él es muy polifacético, entonces es una persona que sabe llegar con la letra de las canciones, que busca llegarle al público de una manera clara, pero sutil, nunca de pronto tratando mal a la otra persona, sino diciéndole con palabras muy sencillas qué es lo que está sucediendo, y eso es lo que buscamos de pronto dentro del público, y que, pues, observen y escuchen mi canción, y si es de su agrado, pues, sería un honor para mí que en las diferentes emisoras la pidieran. Muy bien, ya el gremio donde usted está, que es de los docentes, de los educadores, ¿le han dado el apoyo? ¿Se motivan diciéndole que quieren saber de su música? ¿Ya les ha presentado la canción Vete? Sí, muchos ya la conocen, ya conocen el CD de la canción Vete, como lo puedes observar, y están apoyándome, y para ellos es un orgullo que alguien que pertenece al gremio y que ha luchado tanto, porque la verdad es que no me da pena decirlo, llevo 20 años tocando puertas, y estoy feliz, porque es como cuando usted tiene un bebé, cuando usted tiene un hijo, un sencillo es tener un bebé en los brazos, entonces, ver ya tu imagen plasmada en un sencillo, tu voz, y tu interpretación, y tu sello, porque la verdad es que es tu sello, es algo que es muy gratificante, y la verdad es que yo he llorado, yo cuando escucho la canción en las diferentes emisoras, donde la han puesto, he llorado mucho, porque pues ha sido mi sueño, y he tocado muchísimas puertas para llegar aquí, hoy. Chau. 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 Gracias por ver el video.